Vamos a ver, a mí el fútbol me da igual, pero este partido enfrenta dos naciones y en España hay muchos argentinos. Claro, cuando vas por la calle te invitan a chupitos. ¡Eh, chicos! ¡Un chupito! ¿Eso era argentino? O sea, te voy a dar la posibilidad de que lo vuelvas a hacer intentando que se acerque un poco más al argentino, solo un poquito más. ¿Y si no me da la gana? Venga, vas a hacerlo, sé que lo vas a hacer. Prueba. Es que intento ponerme chunga y no puedo. No, no puedo. ¿Cheviste? No, viste no. ¿Cheviste? Chico, un chupito. Hostia, somos pésimos imitadores todos, es terrible. Además, no todos los argentinos se invitan a chupitos. Es que he pasado mucho tiempo en Mallorca y solo puedo hablar en mallorquín. Es un argentino-mallorquín. Y italiano también un poco. ¡Eh, chico, me invito a un chupito! Eso no es argentino ni es nada. Es una mezcla entre vasco y argentino. No tiene ningún sentido. En fin, además, no invitan todos a chupito. No tiene sentido. Es igual. Ya, bueno, el mundo no es perfecto. No le pasa nada.